Citología clínica descriptiva, una disciplina crucial en el ámbito de la medicina. La citología clínica es una rama especializada que se centra en el estudio de las células humanas para detectar posibles anomalías y enfermedades. Su importancia radica en la detención temprana de enfermedades, permitiendo un diagnóstico preciso y por ende un tratamiento más efectivo. En el laboratorio, los profesionales de la citología clínica examinan muestras de células obtenidas de diferentes partes del cuerpo, como el cuello uterino, mediante técnicas específicas. Esta disciplina es fundamental para la prevención del cáncer, ya que permite identificar células anómalas antes de que se conviertan en tumores malignos. Gracias a los avances tecnológicos, la citología clínica descriptiva ha evolucionado incorporando herramientas como la citología líquida y la inteligencia artificial, mejorando así la precisión de los diagnósticos. En resumen, la citología clínica descriptiva desempeña un papel...